A menudo hay ciertos aspectos de la teoría de la evolución que nos resultan un poquito más problemáticos de entender, de asumir. Y mi charla es un poco en ese sentido, estamos entre docentes, el Congreso está focalizado precisamente a la pedagogía, a la didáctica, a la docencia. Y yo quiero compartir con los compañeros de otros países y por supuesto de las universidades argentinas y de esta Universidad de Río Cuarto, pues esas dificultades que yo encuentro, que estoy prácticamente seguro que son las mismas que encuentran mis compañeros y compañeras, y debatir un poquito sobre ello y buscar soluciones conjuntas. ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas más frecuentes a la hora de justamente volcar esta enseñanza a los docentes y también a nivel medio y también a la gente en general? Bueno, yo creo que el principal tropiezo es que es este tipo de conocimiento que damos por hecho que todos tenemos, que le traemos ya puesto de casa y que son cosas antiguas, conocidas, pero ahora la verdad, integrar y asumir lo que implica realmente la teoría de la selección, el efecto de la selección natural, que no es como se piensa, no hay garras, ni dientes, ni sangre, es muchísimo más sutil. O bueno, a veces ideas que han calado muy profundamente en el pensamiento y que nos hacen creer que descendemos directamente del mono, cuando eso no es así, no descendemos de ningún mono, aunque compartimos un ancestro común con el resto de primates, o pensar efectivamente que los otros primates, si se les da suficiente tiempo, suficientes generaciones, antes o después se convertirían en humanos y eso también es incorrecto. Entonces, bueno, hay una serie de ideas que anidan, que nos cuesta trabajo luchar con ellas, no solo en el ámbito educativo superior, sino también en la secundaria y en la calle, directamente con el resto de personas. Entonces, bueno, no hay una estrategia única, es como siempre hablar, debatir, exponer y aclarar los cuatro puntos que son, en mi opinión, más importantes.